creer en sus profetas domingo 11 de junio 2023 salmos 36 maldad del impío y bondad del señor al músico principal salmo de david siervo de dios la transgresión habla limpio dentro de su corazón no hay temor de dios delante de sus ojos por eso se lisonjean sus propios ojos hasta que su iniquidad sea aborrecimiento las palabras de su boca son maldad y engaño ha dejado de ser sensato y de hacer el bien sobre su cama piensa iniquidad está en un camino que no es bueno y no desprecia al mal o señor hasta los cielos alcanza tu misericordia y hasta las nubes tu fidelidad tu justicia es como las montañas de dios y tus juicios como el gran océano o señor que conservas al hombre y al animal cuán preciosa es o dios tu bondad por eso los hijos del hombre se refugian bajo la sombra de tus alas se sacian de la abundancia de tu casa les das a beber del torrente de tus delicias ciertamente contigo está el manantial de la vida en tu luz veremos la luz extiende tu bondad a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón que no venga contra mí el pie de la soberbia ni me desplace la mano de los impíos entonces caerán los que obran iniquidad serán derribados y no podrán levantarse el conflicto de los siglos capítulo 15 la verdad progresa en inglaterra al mismo tiempo que lutero daba la biblia al pueblo de alemania tyndale era impulsado por el espíritu de dios a hacer otro tanto para inglaterra la biblia de wicklef había sido traducida al texto latino que contenía muchos errores no había sido impresa y el costo de las copias manuscritas era tan crecido que fuera de los ricos y de los nobles pocos eran los que podían proporcionárselas y como además la iglesia las proscribía terminantemente sólo alcanzaban una circulación muy escasa en el año 1516 o sea un año antes de que aparecieran las tesis de lutero había publicado erasmo su versión greco latina del nuevo testamento era esta la primera vez que la palabra de dios se imprimía en el idioma original en esta obra fueron corregidos muchos de los errores que adolecían las versiones más antiguas y el sentido de la escritura era expresado con más claridad comunicó a muchos representantes de las clases educadas un conocimiento mejor de la verdad y dio poderoso impulso a la obra de la reforma pero en su gran mayoría el vulgo permanecía apartado de la palabra de dios tyndale iba a completar la obra de wicklef al dar a sus compatriotas la biblia en su propio idioma muy dedicado al estudio y sincero investigador de la verdad había recibido el evangelio por medio del testamento griego de erasmo exponía sus convicciones sin temor alguno e insistía en que todas las doctrinas tienen que ser probadas por las santas escrituras al acerto papista de que la iglesia había dado la biblia y de que sólo la iglesia podía explicarla contestaba tyndale sabéis quién enseñó a las águilas a buscarse su presa ese mismo dios es el que enseña a sus hijos hambrientos a encontrar a su padre en su palabra lejos de habernos dado vosotros las santas escrituras las habéis escondido de nuestra vista y sois vosotros los que quemáis a los que las escudriñan y si pudierais quemaríais también las mismas escrituras la predicación de tyndale despertó mucho interés y numerosas personas aceptaron la verdad pero los sacerdotes andaban alerta y no bien se hubo alejado del campo de sus trabajos cuando ellos valiéndose de amenazas y de engaños se esforzaron en destruir su obra y con éxito muchas veces hay decía él qué hacer mientras que yo siembro en un punto el enemigo destruye lo que dejé sembrado en otro no me es posible estar a la vez en todas partes o si los cristianos poseyesen la biblia en su propio idioma serían capaces de resistir a estos sofistas sin las santas escrituras es imposible confirmar a los legos en la verdad un nuevo propósito surgió entonces en su mente era en la lengua de israel decía en que se cantaban los salmos en el templo de jehová y no resonará el evangelio entre nosotros en la lengua de inglaterra será posible que la iglesia tenga menos luz a mediodía que el alba los cristianos deben leer el nuevo testamento en su lengua materna los doctores y maestros de la iglesia estaban en desacuerdo solamente por la biblia podían los hombres llegar a la verdad uno sostiene este doctor otro aquel y cada escritor contradice a los demás de qué manera puede uno saber quién dice la verdad y quién enseña el error como en verdad ello es posible solamente por medio de la palabra de dios fue poco después cuando un sabio doctor papista que sostenía con él una calorada controversia exclamó mejor sería para nosotros estar sin la ley de dios que sin la del papa tyndall repuso yo desafío al papa y todas sus leyes y si dios me guarda con vida no pasarán muchos años sin que haga yo que un muchacho que trabaje en el arado sepa de las santas escrituras más que vos así confirmado su propósito de dar a su pueblo el nuevo testamento en su propia lengua tyndall puso inmediatamente manos a la obra echado de su casa por la persecución se fue a londres y allí por algún tiempo prosiguió sus labores sin interrupción pero al fin la hazaña de los papistas le obligó a huir toda inglaterra parecía cerrársele y resolvió buscar refugio en alemania allí dio principio a la publicación del nuevo testamento en inglés dos veces su trabajo fue suspendido pero cuando le prohibían imprimirlo en una ciudad se iba a otra finalmente se dirigió a worms donde unos cuantos años antes lutero había defendido el evangelio ante la dieta en aquella antigua ciudad había muchos amigos de la reforma y allí prosiguió tyndall sus trabajos sin más trabas pronto salieron de la imprenta 3.000 ejemplares del nuevo testamento y el mismo año se hizo otra edición con gran concentración de espíritu y perseverancia prosiguió sus trabajos a pesar de la vigilancia con que las autoridades de inglaterra guardaban los puertos la palabra de dios llegó de varios modos a londres y de allí circuló por todo el país los papistas trataron de suprimir la verdad pero en vano el obispo de dorham compró de una sola vez un librero amigo de tyndall todo el surtido de biblias que tenía para destruirlas suponiendo que de esa manera estorbarían algo la circulación de las escrituras pero por el contrario el dinero así conseguido fue suficiente para hacer una edición nueva y más elegante que de otro modo no hubiera podido publicarse cuando tyndall fue aprendido posteriormente le ofrecieron la libertad a condición de que revelase los nombres de los que le habían ayudado a sufragar los gastos de impresión de sus biblias él contestó que el obispo de dorham le había ayudado más que nadie porque al pagar una gran suma por las biblias que había en existencia le había ayudado eficazmente para seguir adelante con valor la tradición entregó a tyndall a sus enemigos y quedó preso por muchos meses finalmente dio testimonio de su fe por el martirio pero las armas que él había preparado sirvieron para ayudar a otros soldados a seguir batallando a través de los siglos hasta el día de hoy latimer sostuvo desde el púlpito que la biblia debía ser leída en el lenguaje popular el autor de las santas escrituras decía él es dios mismo y ellas participan del poder y de la eternidad de su autor no hay rey ni emperador ni magistrado ni gobernador que no esté obligado a obedecer su santa palabra cuidémonos de las sendas laterales y sigamos el camino recto de la palabra de dios no andemos como andan nuestros padres ni tratemos de saber lo que hicieron sino lo que hubieran debido hacer